casos hoy, lunes 12 de octubre, llegando a un total de 89,223 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados, el domingo, 114 son por nexo epidemiológico y 937 son por laboratorio. En el caso del lunes, 87 son por nexo epidemiológico y 646 son por laboratorio. Se contabilizan 53,247 personas recuperadas, 572 personas se encuentran hospitalizadas, 185 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a los 89 años. El domingo se reportaron 14 lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan 18, llegando a un total de 1,108 decesos relacionados con COVID-19. Por edad tenemos 368 adultos y 740 adultos mayores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Soluciones del 13. Hoy conversaremos con una profesional en nutrición de la Universidad Nacional sobre la importancia de comer sano para mantener la salud mental y cómo elegir la comida más saludable aunque se tengan menos ingresos. También la psicóloga Natalia Garita nos dará algunas recomendaciones para acompañar y llevar los procesos de duelo. Y como en todos los programas les traemos más iniciativas solidarias y más recomendaciones acá en nuestro país. Así que ya comencemos.